Los antiguos del año pasado se van a apoyar a los nuevos. Ángela. Hay que hacer, tenemos que hacer alguna aclaración, porque este año, por circunstancias, no tenemos Mr. Juvenil. Y ha sido masculino. Mr. Masculino. Y ahora, ¿qué vamos a hacer? Y ahora, ¿qué vamos a hacer? A ver, una chica que ha cedido a ponerse, ¿no? Los dos de manavía. Pues adelante. Paula y Lucía. ¿Cuál es algo, a ver? La de mí, ¿quién se la pone? Espera, espera. ¿Espera? ¿O se la entrega a Lucía? Un aplauso. ¡Bravo! Llevo un palo, a veras de la entrega. ¡Bravo! Y eso, muchas gracias a los Mr., Miss y Mr. Juvenil del año pasado, por la colaboración que tuvimos con vosotros. Y ahora viene Miss y Mr. Juvenil del año pasado, por favor, pasen por aquí. Un aplauso para... Y este año, vamos a empezar, a ver... Nuestro Mr. de este año va a ser... Diego Aluti. ¡Guapo! 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 Y nuestra Miss, también se queda por ahí abajo, creo, ¿no? Y esto... Creo que es... Lucía Álvarez Benito. ¡Guapo! ¡Guapo! ¡Bravo! Muy bien, muy bien. Hay cartas fotón, chicos. ¡Ándale a la chica jovenilés! Aquí también, una foto, todos juntos. ¿Dónde ves? Yólogo, yólogo, yólogo. A ver, a ver. ¡Vamos! 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 Nos ha pasado un año. Y seguro que todos estabais esperando a este momento para iniciar la fiesta de San Prudencio Y también que hoy nos acompañará mi hija Ana, pero está por Madrid con la selección española ya que está preparando el europeo de este año que viene el 2 de mayo al 17 en Bulgaria. Ana sabe bien que gracias al esfuerzo, al sacrificio y al trabajo constante, se consiguen las metas que uno se propone. Sin embargo, hoy, con este fregón, quiero deciros que también hay momentos muy bonitos para disfrutar, para salir a la calle con los amigos, para hacer vida en familia, para ir a los actos religiosos, a las verbenas, a las atracciones, con todos los hijos, los niños, la familia, los amigos. Ana se siente muy agradecida por la vez decidiendo hacerle el fregón este año. Con la implicación afectiva que le une albenda, sus abuelos y su tía viven aquí y también por sus méritos deportivos, porque han sido muchos los albendenses famosos que han llevado el nombre de albenda por el mundo. Algunos como ella han sido un ejemplo de grandes deportistas, como Carlos Coloma o Salva Díez y también como olvidar a nuestro querido Javier Cámaro. Pero la importancia del pueblo, además de por todo esto, es por su gente, por su sencillez, por su cercanía y su amabilidad. Cualquier esquina es buena para atablar una conversación. Cuando hemos venido aquí albenda siempre hemos sido bien recibidos y en cualquier van alguien te invita a un verbum o te abre la puerta de su casa. Por todo ello, os deseo en nombre de Ana y en el mío propio las mejores fiestas este año. Que vuestros corazones se llenen de alegría y vuestras razones para disfrutar y ser felices. Para terminar, Ana me pide que os diga que gracias una vez más por permitirme hacerle el fregón de este año. Y aunque no pueda estar hoy con vosotros, os lleva en su corazón. ¡Viva el Delta! ¡Viva! ¡Y viva sus prudencios! ¡Viva! 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 ¡Puro! 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 ¡Puro!